Me quedaron las turbas, tanto la camiseta rayada como los motoristas, los motorizados. Me agarraron como 20, me agarraron una de las cámaras, pum, me la quitaron y me dieron con palo, aquí, ya me la rajaron. Están llegando los antimotines en este momento. Los antimotines nos están replegando con piedra, vamos. ¡No más violencia, hagamos la diferencia! Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno está ejerciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. A mi hermano lo mataron como un perro, ¿y ahora quiénes son los culpables? Minúsculos grupos, quienes atentan contra la paz y el desarrollo, parecen vampiros, reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas. Minúsculos grupos, quienes atentan contra la paz y no serían calibros. ¡Aquí hay banderas políticas, aquí solo hay almas puras que defienden la puta patria donde nacimos! Su protesta es justa y la iglesia los apoya. Son la reserva moral de este país. Todo era un caos. Había llamas, pudieron sacarnos por una puerta lateral de esas cosas milagrosas. Y la pared de lo que es el cajero, de bampro, totalmente destruida. Y no nos vamos a dar por vencidos, porque nosotros somos Nicaragua y no nos vamos a dejar. Quieren destruir la imagen de esta Nicaragua buena. ¡Fueros unidos! ¡Nomás será venido! 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 Queremos una verdadera democracia, libertad de expresión. Instaurado este diálogo, haríamos un alto los obispos de la Conferencia Episcopal. Venimos por nuestra propia cuenta y voluntad. Aquí nadie nos paga. Aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante. ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! Ese bandido que me lo disparó, me le dio otro bala a su equipo para rematar. Yo responsabilizo primeramente a la pareja presidencial que dio orden. ¡Nomás es venido! ¡Nomás es venido! Le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares. San Valerio López Managua. ¡Secente! Jerson Alexander Flores Managua. ¡Secente! José Daniel Sánchez Managua. ¡Secente! Y la policía tiene orden de no. Y esa orden, esa orden aquí, yo se la ratifico a la policía. Cuidado una bala cuando la bala ahí nomás. Y me fijo y cuando yo le miré el balazo al niño. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. El diseño de una ruta para un golpe de Estado. Le ruego en el nombre de Dios que usted siempre invoca. Nicaragua deje de matar a los estudiantes. Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos. Después de todo esto que es listo, lo que pedimos y no pedimos, exigimos que se vaya de aquí de Nicaragua y que entregue el poder porque no lo queremos más aquí en Nicaragua. Esperamos justicia, que esto no se quede impune. ¡Vamos a Rancada! Esto no tiene nombre, porque esto es una irracionalidad, esto ya es un salvajismo, esto ya se fue de las manos. Todos los movimientos sociales, la gente que estamos en los tranques, hemos dicho, vamos a seguir adelante. Estamos pidiéndole a todas las comunidades, barrios, municipios que la única alternativa que tenemos es entrincherarnos para asegurarnos. Decidimos a levantar esta barricada, tanto aquí como allá y en la parte de arriba y en la parte de abajo, para resguardar lo que es nuestro sector. Pero decidimos como municipio hacer nuestro propio tranque para meter más presión a este país y a ese presidente corrupto que está ahorita. La desobediencia civil es uno de los actos que está tomando el pueblo como una medida de presión, de presión ante el gobierno que hoy está reprimiendo al mismo pueblo. Se trajeron a los muchachos secuestrados, detenidos, no sé por qué, eran paramilitares y vinieron a Araquí. No sé cómo vinieron a Araquí si eran paramilitares. ¡Quemaron mi casa! ¡Toda mi familia está muerta! Esto es propio de una expresión de un Estado terrorista. Aquí nos están matando y nos siguen asesinando, nos siguen reprimiendo. ¡Miren cómo estamos aquí! Desde las 5 de la mañana. Y aquí estoy. ¿Por qué? Por amor a mis hijos, para que no me los maten. Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás! Aquí están las balas que nos tiraron. Esta bala que está acá, que pueden ver, es de M16. Los policías estaban detrás de nosotros y nos empezaron a disparar. Y ahí es donde movió al niño y le pegaron un balazo en la cabeza a mi bebé. Los andinistas comenzaron a atacar con balas y morteros. Tenemos un compañero baleado que ahorita lo llevan hacia el hospital. Pero están siendo asedeados y empujados por simpatizantes del frente sandinista. ¡Ah! Han sacado machetes y parece que quieren golpear. Nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así. Necesitamos ayuda. Intervención de H. ¡Que nos ayude! ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo, oíste! Quiero morir a un joven con un balazo en la cabeza. Un dolor muy grande. Este repliegue hoy se lo dedicamos a la lucha por la paz en Nicaragua. ¡Nos están matando! La continuación de la violencia y del terrorismo de Estado con los muertos hicieron de que la comunidad internacional reaccionara todavía con más rechazo a la actitud del gobierno de Daniel Ortega. Pensaba que eran mediadores, pero no. Estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas. Quiero que mis hijos tengan una Nicaragua libre de dictadura, libre de un régimen opresor. ¡Daniel, Somoza, son la misma cosa! Yo era sandinista y ahora lo odio con todo mi corazón. Y de que se van, se van. Aquí estamos en las calles y vamos a seguir. Lo que hay es una normalización. Ya basta. No pueden seguir haciendo esto con la juventud. Que el costo que la juventud está pagando únicamente es para pedir un país mejor. Hoy son 100 días de protestas continuas. Son 100 días de que Nicaragua se levantó en protesta. Comenzó con el problema de la reforma del INSS. Y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua. Buscando democracia. Buscando justicia. ¿Qué es lo que se va a decir no está tan importante? Gracias por ver el video.